14 horas seguidas Te da la lengua en forma continuada ¿Cuántas veces ya sufrí por ti? Porque tú no te detienes y casi siempre te pierdo Obsíqueme la clave para ser feliz Y por favor llévate todo hasta lo eterno Llévate los recuerdos Sé que es contradictorio, más deja en mi cuaderno Las letras que escribí con el corazón enfermo De eso a lo que los humanos llamamos amor Llévate mis errores luego que aprendas de ellos Si quieres llévate mi sueño pero no mis sueños Quiero éxito pero no con envidia Así como quiero que no existas cuando yo esté con mi familia Aunque yo sé que es imposible Que eres lo único perfecto e indestructible Quisiera decir que no existes pero te reflejas Dejarse las arrugas de mi madre cada que está triste Llévate mi madurez y si puedes Devuélveme mi infancia pues Quiero ser niño otra vez O volver a nacer tal vez Sin estrés Sin preocuparme por las cuentas del mes Llévate las decepciones que contigo viven También lo que me impide que se grabe lo que se escribe Llévate esta canción pero antes Asegúrate de que mis escuchas nunca la olvides Llévate mi odio y mi nostalgia Llévate mi tristeza y mis ansias O llévate lo que tú quieras Pero deja aquí una música para mi vida entera Llévate mi odio y mi nostalgia Llévate mi tristeza y mis ansias O llévate lo que tú quieras Pero deja aquí una música Y va adquiriendo tonalidades Y va adquiriendo tonalidades De mi vida Déjame, déjame, inspiración Quiero cantarte hasta que salga el sol Pero déjame, 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 déjame Déjame vivir sin preocupación Del futuro, del destino inseguro De amigos en los que confías Y al final te dan un golpe duro Hoy sé que solo con la música Y mi familia me siento seguro Y cuantas veces ya sufrí por ti Y cuantas veces ya sufrí por ti Porque esas veces me traes algo que me duele Y te llevas aquellas cosas que me hacen feliz La gente piensa que lo bueno siempre dura poco Porque cuando algo bueno pasa al instante te vas Te veo pasar en este parque y piensan que estoy loco No saben que hablando contigo quiero encontrar paz Quiero encontrar Más motivos para mi sonrisa Quiero encontrar Una conclusión para mis premisas Llévate las excepciones que contigo viven También lo que me impide que se grabe lo que se escribe Llévate esta canción Pero antes asegúrate de que mis escuchas nunca la olvides Llévate mi odio y mi nostalgia Llévate mi tristeza y mis ansias Llévate lo que tú quieras Pero deja aquí una música para mi vida entera Llévate mi odio y mi nostalgia Llévate mi tristeza y mis ansias Tiempo llévate lo que tú quieras Tiempo llévate lo que tú quieras Pero deja aquí una música Llévate mi odio y mi nostalgia Llévate mi tristeza y mis ansias Tiempo llévate lo que tú quieras Pero deja aquí una música Llévate mi tristeza y mis linguau La música Llévate mi tristeza y mis ami Tiempo llévate Gracias.